La noticia sobre la posible creación del partido político de Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón se volvió tendencia, por lo que usuarios han apoyado una petición en el sitio chance.org para juntar firmas y solicitar al Instituto Nacional Electoral, INE, que no apruebe la petición de la expareja presidencial. El pasado 21 de enero, Margarita Zavala acudió a las instalaciones del INE para registrar su Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, México Libre, como una nueva agrupación política en México. La petición en chance.org para evitar la creación del partido de Calderón y Zavala cuenta con más de 234.000 firmas en contra a pesar de haber sido creada hace apenas una semana. Te invito a que nos acompañes en la tarea diaria de construir a México. Regístrate en www.https.co.q4candol71pic.twitter.com barrasnidamerrsm.margaritazavala.arrobaemsavala.gc Januari 23, 2019. Los ciudadanos inconformes con México Libre argumentan que el partido de Calderón y Zavala no debe existir por tener presuntos vínculos con el narcotráfico, así como por el caso de la guardería ABC y los resultados negativos de la estrategia aplicada en contra el crimen organizado entre el 2006 y 2012. De acuerdo con los lineamientos del INE, los interesados en crear un nuevo partido político deben acreditar la afiliación de al menos 233.945 ciudadanos, lo que representa el 0,26% del padrón electoral establecido en la ley. Por su parte, Felipe Calderón participó en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva y le informó que visitará diversos estados del país para invitar a los ciudadanos a registrarse y apoyar la consolidación de México Libre con su esposa Margarita Zavala. Con información de SDP Noticias Excelsior y la silla rota foto, Guillermo P. R. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.